La Morena la fundó Don Félix Ayala Ávila, lleva 47 años en el mercado. Tenemos 3.000 empleados divididos en tres unidades productivas. La principal diferencia de la Morena son sus productos diferenciados, el sabor casero que tienen los productos, lo cual nos ha llevado a que nuestros clientes nos prefieran sobre otras marcas. Elegimos Tomra primero por el tipo de selección que hace, nos ayuda a quitar toda la materia extraña y los rojos, y segundo por el tema de la disminución de la mano de obra y la productividad que nos están dando. En la eficiencia que hemos tenido del antes y el después de haber metido los sorteadores Tomra, estaríamos hablando entre un 85 y 95%. Hemos visto reflejado en cuanto a desperdicios y mermas que podemos cuantificar de manera tangible. Esa merma y ese desperdicio, aparte los sorteadores con la información estadística que nos dan, podemos retroalimentar a nuestros proveedores de quién nos está dando materia prima con mayor número de defectos. Nuestros clientes perciben esa selección que están haciendo los equipos, en la cual les podemos ofrecer al abrir una lata, que los productos vayan de manera uniforme. Es de mayor calidad nuestro producto y también les estamos ofreciendo inocuidad, para que cualquier producto que consuman de nosotros, los productos son diferenciados. Hemos encontrado una operación muy amigable con los sorteadores Tomra. Los operadores no le han encontrado ningún problema para operarlos, ya son los ajustes con las materias primas, dado que pueden mover de manera muy fácil los parámetros. El servicio y el soporte que nos ha brindado Tomra ha sido muy bueno. Nos están brindando una diferenciación en el mercado en cuanto a selección, productividad y también el tema de merma y desperdicio es importante para nosotros y los sorteadores Tomra nos lo están ofreciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!